Hola a todos, aquí DaleslaFew Estamos aquí en Formula 1 2016, trayectoria, episodio número 2, gran premio de Bahrain que toca Y pues bueno, disculpas por estar un mes sin subir vídeo, pero bueno, es lo que tocaba La verdad es que está siendo complicado este nuevo curso Y pues nada, aquí veis, vamos a ver la vuelta de clasificación que fue mala Todo hay que decirlo, fue mala, es de la Q3 ya, ¿vale? Porque la de la Q2 fue bastante mejor, de hecho fue 5 décimas más rápido Y pues bueno, una vuelta, este circuito de Bahrain, reta de meta, bastante larga Frenamos aquí, freno bastante pronto, o sea, cosa que debería haber apurado más la frenada Ponemos primera, bueno, de momento aquí decente, porque es muy importante después de la primera curva No traccionar lo mejor posible y no derrapar Llegamos aquí, frenamos justo antes del 50, segunda Y vamos poniendo tercera mitad de la curva Curva derechas en cuarta, contracurva en quinta acelerando Ahí me como demasiado el piano Y pues esta frenada para esta curva bloqueo Y la verdad es que en el piano aquí, fijaos que pierdo muchísimo tiempo Muy mala tracción y hice muy mal esa curva Esta curva izquierda es con frenada en apoyo, casi imposible hacerla sin bloquear en la frenada Tracción muy mala, tengo que contravolantear y pierdo ahí bastante tiempo Y por el resto pues la vuelta es normal, ahí están los fallos más graves Curva izquierda rápida en cuarta, esta está bien La hago bastante bien Curva derechas, hay que hacerla sin levantar en clasificación Y esta otra curva a derechas en tercera Que también la hago bastante bien Sale el coche con buena tracción Y pues estamos aquí en esta penúltima recta del circuito Curva derechas en tercera velocidad Que bueno, podría haberla hecha mejor Porque ahí se me va un poquito a la salida Pero bueno, tampoco es que perdiera mucho Recta de meta, ponemos el DRS Y acabamos la vuelta con un 33.7 Y en la Q2 hice 33.5 Esta ha sido la vuelta de clasificación Bueno pues estamos ya aquí en la carrera Vamos a comenzar desde el noveno puesto Soltamos el embrague a ver que tal la salida Bastante bien, uff Ahí he tenido que levantar un poquito Creo que no habría sido necesario Me voy a meter por fuera que no quiero toques A ver No quiero toques, adelantamos a los Williams Muy buena salida Vettelback con el blando Aquí estamos el séptimo Buena salida, vamos a ver, vamos a aprovechar aquí Vamos a frenar muy tarde Porque la máquina ha frenado muy pronto aquí Y más cuando están aquí Todos Todos juntitos Nos ponemos el quinto Max y Riquiardo delante A ver Bueno, tengo que decir una cosa Y es que Vamos, espera Primero vamos a pasar aquí a Riquiardo Toque a Max Ligero Toque a Max ligero Que se ha dejado pasar o algo Bueno, tercero O sea Incluso he hecho lenta la curva Porque no quería pasar a Max Después del toque Pero en fin Bueno, digo que No lo habéis visto Pero La vuelta de clasificación No ha sido buena Como he dicho Y pues he intentado Dos vueltas más Con este juego de neumáticos Que era el que me quedaba Y pues La verdad es que Ha salido muy mal Porque No me No me ha salido bien Ninguna de las vueltas O sea Con lo cual Pues Fijaos como están Ya es la vuelta uno Así que lo que voy a hacer Es parar en la vuelta cuatro Más o menos Cuando me mandan Y voy a poner el medio Y eso es lo que voy a hacer Y bueno Tenemos detrás a Max O sea Riquiardo Max no quería No quería pasar a Max La verdad Le da un ligero toque Y no quería No quería pasarlo Después de este toque Pero bueno A Riquiardo Si que lo hemos pasado limpiamente Y ahora nos va a pasar él Seguramente Está Rosberg Con el blando También Que no se va tanto Pero bueno Evidentemente es más rápido Que nosotros A pesar de tener el blando Uf Se me va mucho En frenada el coche En apoyo No sé por qué Pero en la frenada Se me va mucho Cuando freno en apoyo Y no me gusta nada eso Porque a mí el coche Me gusta estable En la frenada Sobre todo Es malo Para esta Esta curva La siguiente Esta de aquí Que es con frenada En apoyo Y bueno Bueno Estamos Yendo más o menos Bien Yo creo Hamilton Supongo que estará A tomar por saco Ya Bueno no tanto Pero sí Riquiardo va con el super blando Va con el mismo neumático Que nosotros Con lo cual Pues es evidente Que nos va a adelantar Le voy a dejar El exterior Pero va a llegar A la curva Adelante Ay no No quería Quería coger No voy a No voy a frenar tarde Por ese toque Quería Pensaba que ya había pasado Y quería Coger su rebufo Y resulta que No estaba adelante Todavía A ver Ahora lo normal Es que se vaya Riquiardo En la siguiente vuelta Voy a entrar en box Y si voy a poner el medio Uff Que torde frenado Se me No No hay pista suficiente Y ahora se nos echa Encima a Kimmy Y Riquiardo se va Que es donde Lo hemos adelantado Antes Ay he puesto la primera Sin querer He puesto la primera Sin querer Error tontísimo Porque claro Me ha condicionado La forma de Tomar la curva Que mal Estoy conduciendo ahora Estoy conduciendo muy mal Estoy pilotando Super mal Desde que me ha adelantado Riquiardo Me ha adelantado Rayconen A ver Esta realmente No es nuestra batalla O sea Son coches Con prestaciones Superiores a la nuestra Pero Nuestro objetivo es Quedar el décimo Más o menos Si Conseguir puntitos Es lo primordial Ahora mismo Luego cuando mejoremos El coche A final de temporada Habrá que Conseguir Podios Complicado ya Esto Porque fijaos 71% Hay riesgo De pinchazo Yo no sé Si meterme ya O sea Hay que ir suave Pilotando Voy a ir lo más suave Posible en esta vuelta No quiero pinchazo O sea Es que Me da igual Voy a intentar No contravolantear Ni corregir mucho Ni bloquear Así que Pues bueno Si voy más despacio Y me pasan Se ha tocado Vettel ¿Verdad? Me ha dado Y ni me he enterado Seguramente He pasado eso No 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 quería Frenar tan tarde A ver Tengo que concentrarme Esta curva Si que va a ser Imposible La he hecho Muy despacio 77% Está al límite Está al límite Y estamos perdiendo Mucho ritmo Ahora Como me venía a venir Estamos el quinto Lo cual Me sorprende bastante Saliendo el noveno Pues Una séptima posición Estaría bien Me conformo Detrás tenemos A dos Williams Ah no Tenemos a Max Y un Williams Pues a ver Neumático medio Ahora Neumático medio 82% Madre mía Vale Justo Justo Que susto Pensaba que me metían Un drive through Que más da ya Neumático a punto de reventar Pero bueno No pasa nada Vamos a cambiar Neumáticos ahora Así que Pues nada Ponemos el medio Y a ver Que sale Vale Salimos muy atrás Obviamente 18 19 El 20 El 21 El último Salimos el último No pasa nada Hemos parado muy pronto Kiviat el último Ahí Vale Vale Yo creo que muchos De los que han salido Con el blando Van a poner el medio Después O sea Es que el blando No aguanta mucho Tampoco Es que no Es que no aguanta Las 10 Las 10 vueltas 11 vueltas Estas No aguantan El blando Yo creo Así que por eso He decidido poner el medio Y más porque no he podido Alargar Los super blandos No Joder Que mal estoy A ver Vamos a ver Que el medio Lo he probado poco En este circuito Ahora abre aquí rápido Teóricamente A ver Vamos a intentar centrarnos Voy a poner esta pantallita Para vigilar el combustible A ver Bien esta curva A ver Esto vamos a intentar Cogerlo a fondo Que ya se puede Coger a fondo Vale Estos de adelante Van a parar Seguramente Ahora O en la siguiente vuelta Estoy con el pobre Voy a poner el normal Uf Una vuelta de oro No me venía mal La verdad Que lo voy a necesitar Luego Vale Están parando Me gustaría saber Donde está Fernando También Que tampoco ha parado Vale Sale ahí Un coche Es masa Con el coche Con el blando Este pone el blando Vale Ahí va detrás Nuestra masa Perfecto Vale Nos ha salido bien Más o menos Vale Ericsson delante No No Tiene un Williams Tiene un motor Mercedes Hay que quitarnos A estos Lo más rápido posible Y que A ser posible Que estorben a Felipe Pero bueno Tenemos que pensar Nosotros mismos Aquí mismo Vale Perfecto Y a Berlain En la recta Vale Uf A Berlain En la recta No No A Berlain En la recta No O si Va a haber Que frenar Tarde Bueno No tan tarde Frenado Más tirando A normal Perfecto Este es Kiviat Con el blando Puede ser Que ha salido Con el blando Yo creo que si Vale Todo va bien De momento Masa sigue ahí detrás Bueno Ahí Ha adelantado ya Pero Ha perdido tiempo Fernando Sigue sin parar Yo no Ah Fernando también llevaba el blando Es cierto Fernando había salido con el blando Es verdad Si si Así que Pararán esta vuelta Seguramente Tenemos mucho tráfico Por delante Esto es lo malo De parar pronto Pero es lo que hay No nos quedaba otra A ver aquí Kiviat Que tiene un motor Ferrari 2016 No se si tendrá Rendimiento Osea 2015 Perdón Que ya estoy pensando En la temporada 2017 Que mal Hemos cogido la curva Habrá que pasarlo En la recta de meta Porque si no Masa se nos va a pegar Osea La gran cantidad De gente que tenemos Delante Es brutal Vale Esta la cogemos A fondo Vale 0-90 Hay que pasarlo Estos dos Hay que pasarlos En la recta Si A Kiviat Seguro Vale Naser Para dentro Kiviat Tiene DRS Uy Pero hay que pasar Igualmente Hay que pasar Igualmente Sonado muy tarde Y no era tan Necesario Yo creo Vale Estamos El decimotercero Fernando No se Donde coño Está No se Si ha parado O que Ahí está Masa Fernando Creo que No ha parado Estos Nomáticos No se Desgastan Casi Nada Hombre En teoría Si ha parado Me he tenido Que salir Lo de Compañero En boxes Es que Están aguantando Demasiado Con los Neumáticos Blandos Oh He hecho Esta curva Sin bloquear Que milagro Vamos A ver Tenemos que Quitarnos A Palmer Lo antes Posible Vale Esta curva No la va a coger A tope Así que Hay que tener Cuidado Que no quiero Tragarmelo Buah Le da un toquecito Pequeño Pero no está Cortando el ritmo Muchísimo Además Vale Zona de detección Compañero En boxes Ahora si que Entra Fernando Va a entrar En boxes Seguramente Ah pues no Pero así Tengo yo El DRS Lo cual Es perfecto Vale Están parando Todos ahora Ese es Max Que iba Delante nuestra Uh Superblando Este es Imparable Con Superblando Ese es Imparable Lo adelantamos No 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 Ahora si que se va Ay Palmer Palmer No Palmer No me toques Los cojones Palmer Frenado Vamos Casi dejo Medio neumático Ahí Pobre Max Le he jodido Ahí Bastante No pasa nada No me voy a Es que con Max Max es imparable O sea Un Red Bull Con superblandos Nuevos O sea Y nosotros Tenemos Estos neumáticos Estamos Estamos en la Séptima Posición Que yo Quería Pero me temo Que no va A poder ser Vale Max ha perdido Tiempo detrás De Palmer Perfecto Me gusta Bueno Vamos a retener A Max Todo lo posible Aunque no me gusta Ya que es mi piloto Favorito Después de Fernando Pero bueno No es Max Verstappen En realidad Es una máquina Así que A ver Me va a pasar En esta recta Mismamente Espera Voy a ser inteligente Voy a dejarle pasar O sea Que pase Y así tengo el DRS Pero es que Buah Tracciona mucho mejor Tracciona mucho mejor De todas formas Me va a pasar En la recta A ver Hay que empezar Ya a vigilar La gasolina Estamos Sextos Max está Quinto Ha parado Más gente Postamos El sexto Que es una buena Posición Lástima Que no podamos Defender la quinta Lástima Pero se nos va Joder El coche Que mal Frena Frena muy mal No me gusta nada Enfrenada Tendrá algo que ver Con el reglaje Que llevo Seguramente Pero es que No me gusta nada A ver Neumáticos Van bien Estamos en la vuelta 10 Quedan unas pocas Vueltas más Pues nada Habrá que retener A Felipe Porque Max Está claro Que es imposible Ya se nos va Estaba claro Dejándole pasar Bueno Es que ha traicionado Muy bien Entonces no he podido Hacer nada Y en fin Voy a intentar Jugar lo mejor posible Hay que estar centrado Y no puedo hablar mucho Tampoco Porque si no Aunque no lo parezca Como digo Siempre lo he dicho Jugar este juego Sin ayudas Mientras hablas Es bastante complicado Jugar bien Max 34 Max 34 0 2 segundos 2,2 Más rápido En esta vuelta Normal Llevamos Este neumático Medio Desde La vuelta 4 Y Max Es neumático Nuevo Prácticamente Bueno Masa no se nos acerca Rápido Yo supongo Que se nos acercará Tarde o temprano Pero ahora mismo No se nos acerca Muy rápido A ver Tiene el blando Obviamente Que se va A echar encima Porque la máquina El desgaste Pues no No está en su diccionario Como siempre Y pues bueno Tenemos que resistir Cuando crucemos La línea de meta Tres vueltas más Vale Mejor que antes Algo más tranquilo Estoy conduciendo Más está A ver cuánto nos marca El indicador En el segundo sector Uf 0.47 La gasolina Vale 2.3 2.3 En tres vueltas Complicado Va a ser Difícil aguantar Teniendo que ahorrar Un poquito Vale Dos segundos Quedan tres vueltas Vale Estoy frenando Bastante pronto También No quiero castigar Mucho a los neumáticos Primer sector Por esta curva La que viene A continuación Que freno Más tarde Que ellos Vale Tres décimas Me he recortado Y eso que estoy Conduciendo Bueno No mal Esta frenada Es terrorífica La verdad Con los problemas Que estoy notando Uy Ahí vienen Más coches Por detrás De masa A ver Porque 2.2 Vale En el segundo sector Le hemos metido tiempo Lo cual está bien A ver Cuando crucemos La línea de meta He hecho mal Esa última curva La verdad Y eso no favorece 2.2 1.9 Vale 2 segundos 2 vueltas Es complicado En principio No va a llegar O sea Tendría que recortarme Un segundo por vuelta Y además Que Una cosa es llegar Y otra es adelantar Aunque bueno Joder A ver A ver El primer sector 1.5 Antes en el segundo Le hemos metido tiempo Fernando No tengo ni idea De donde está Pero bueno Tampoco me voy a poner A preguntar Por la radio A ver No No nos No nos dice Pero bueno Perseguidor 1.36 1.36 1.36 Antes más A 1.3 Uf Y última vuelta Última vuelta Ahora Toca vigilar La gasolina A 0.20 Vale 1.1 Vale Habrá que sufrir Un poquito Porque se va a pegar Ahora en el primer sector Y a ver Porque le quedaría Dos zonas de RS La recta de meta Cuando se acabe la carrera Y la recta esta La recta De atrás De atrás Por llamarla De alguna forma Estoy empezando a rozar El límite del combustible Y no puedo relajarme No Voy a poner el pobre Aquí no me adelanta No creo que tenga RS Ni siquiera Y si en la recta De meta Se me pega Pongo el normal O el enriquecido Que es solo una recta Gana Lewis Hamilton Cosa muy rara En la Fórmula 1 2016 A ver Normal Vamos a ver Enriquecido Y nada No nos pasa Perfecto Fuegos artificiales Quedamos en sexta posición Buena carrera Me ha gustado La verdad Me ha gustado Bastante la carrera Así que Pues nada Aquí vamos a ver El podio Y todo esto A ver Toto Wolf Lewis Hamilton Madre mía Max en el podio O sea Se nota el super blando Madre mía Si Max acaba en el podio Se ha notado ahí El super blando Nos muestran A Gross Young Que ha quedado el décimo No está mal Así que A ver Que ha quedado Fernando Esa es otra pregunta Que me hago No creo que haya puntuado Salía el 14 Ah no coño No he subido Max Es Riquiardo Joder Es que Le he visto el 3 Y como llevan el 33 Max Y el 3 Riquiardo Pues me he liado Pues eso Aquí La celebración del podio Que es la misma de siempre Con la musiquita ahí De Carmen de Bicet Y pues Nada Con las mejoras A ver si podemos llegar al podio Yo creo que sí Creo que el objetivo Es ganar una carrera A ver Una décimo Quinto Fernando Sergio Pérez Piloto del día Dice este Bueno pues En fin Bastante bien Estamos sextos En el mundial 14 puntitos No está mal Por delante de un Ferrari Increíble Nuestro rival directo Así es masa Más o menos Hamilton Por un punto Líder O sea Brutal Max Por delante de Riquiardo Y Fernando Tiene 0 puntos Sí Tiene 0 puntos Es cierto Claro Es que en Australia Ya se me había olvidado Lo que había pasado Pero bueno Pues Nada Ahora Despediremos el vídeo A ver si me dicen algo A ver Me dan todo esto Los puntitos Estos vienen muy bien Y para que lo veáis Vale Ahora subimos Vale Uy Fernando Me has follado vivo En la vuelta Rápida Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo Pero bueno Nos ponen un 10 Supongo Sí Nos ponen un 10 Vale Esto es No sé para qué es La verdad Si es para online O para qué es Pero bueno Aquí los fuegos artificiales Y todo Pues mira Para que lo veáis Antes de despedir el vídeo Me da para La potencia Del motor Que nos acercaría Williams Vamos a desarrollar esto Y pues Salimos Del portátil Bueno Ya que estamos Vamos a pasar El siguiente gran premio ¿Por qué no? Que es China Bueno Así que Pues nada Vamos a despedir el vídeo Aquí No vaya a ser Que me pongan Los libres automáticos Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like No, no soy parte Aquí me despido Adiós